¡Luca! 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 Bueno, nerviosos, jóvenes. Tranquilos. Buenos días, tengan todos los presentes. Tenía la intención de escribir un gran discurso, y en mi afirmación de hacerlo, hice uno de 30 minutos. Y es que lo dividí en dos partes, y ahora van a ver solamente una de las dos versiones de ese discurso. Me tocó ver a estos chicos desde su inicio de secundaria, darles clases en primero, segundo y tercero. En tercero me tocó ser su tutor, y por eso estoy aquí, y más gratificante ser yo quien les dice adiós en nombre de todos los maestros, más que nada, en nombre de toda la institución. ¿Qué es la educación, sino el arte de un buen vivir? Y ustedes, más que nadie, están en medio de ese proceso. El fin de conseguir y adquirir este arte de un buen vivir, no solo conseguirlo en sí mismo, sino buscar ese fin que todos buscamos, buscar la felicidad. Así es que jóvenes, búsquenla, y encuéntrenla, y cuando la tengan, regálenla un poquito. Jóvenes, ¿qué hay que decir? Por medio de este par de labios controlados por un par de neuronas que ustedes ya no sepan, que los extrañaré, seguro, que han sido un grupo con retos también, por supuesto, pero por eso mismo los valoro más, porque no solo pasamos ratos que todas otras escuelas pasan, sino que estos retos no solo los sobrepasamos, los internalizamos, que al ser parte de nosotros nos hicieron mejores y nos hicieron más fuertes. Sus esfuerzos, sus logros, han sido una gran satisfacción para nosotros los maestros, verlos crecer, nutrirse de conocimiento, desenvolverse, y más que nada, ver el proceso por el cual se van convirtiendo en estos pequeñitos ciudadanos, en estos proto ciudadanos. Para mí es un honor, pues en toda la historia de su vida, yo jugué un papel, muy corto, pero ahí estoy, y eso para mí es honorable. Se los agradezco. Yo tuve el privilegio de enseñarles o intentar enseñarles inglés, filosofía, guitarra, y en tercero, orientación. Les enseñé otro idioma para que las puertas de su realidad no sean limitadas a esta en la que vivimos. Les enseñé a cómo filosofar, por si algún día no saben o no entienden por qué están en esta realidad donde están. Creo que tienen en sus manos la mejor herramienta que cualquier humano pueda tener. ¿Cómo hacer una pregunta filosófica? Les enseñé a cómo tocar guitarra para animar corazón, si no el de los demás, el tuyo. Les quise también orientar a ser mejores y ver lo mejor que hay en ustedes. Y ahora solo queda que pongan todo esto que les enseñé, y que todos los maestros les hemos enseñado, en práctica. Todos estamos orgullosos de lo que han hecho, lo que han sido, lo que son, y lo que van a ser. Jóvenes, tienen un mundo por delante, y sé que se convertirán en esa persona que quieren ser. Sí, te hablo a ti, Miguel, Andrea, a Carlos, a Davila, Darío, Rebeca, Valeria, 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 a todos ustedes. Sé que van a poder lograr tomar la mejor decisión, van a saber a dónde ir, a dónde no ir. ¿Y cómo lo sé? Porque yo lo veo, lo he visto por tres años, y sé que siempre tomarán la decisión correcta. Tomará la decisión para un mundo en donde muchas veces nos pasan cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero no te preocupes, porque vuelves, porque vuelves donde vuelves, siempre estarás en lo mejor, siempre estarás en lo más alto. Y aunque si te soy honesto, algunas otras veces no, no estarás en lo más alto. Y cuando te encuentres ahí, en esos momentos donde no sepas si ir a la izquierda o a la derecha, o entrar o no entrar, o esté solo en un tal vez, o un no sé, o por qué a mí, entonces mira hacia ti mismo. Encuentra el valor, porque yo sé que tú puedes, y que siempre serás el mejor. Tu montaña te espera, solo hay que moverla. Ya moviste una parte, ahora solo queda que tú lo quieres. ¿Saben cuál es el objetivo del Instituto Educativo Amadeus? ¿El objetivo general? Se los voy a leer. Que nuestros alumnos adquieran conocimientos, habilidades y o destrezas necesarias para ir conformando a un ciudadano íntegro, con alto sentido del valor moral y de servicio hacia los demás, utilizando el conocimiento como un medio para lograr el conocer, hacer y hacer. Les pregunto chicos, y a todos también, ¿creen que lo han logrado? Sí. No los escucho fuerte. ¿Lo han logrado? Sí. Enhorabuena y felicidades. Gracias.